... en Acapulco. Acapulco es extraordinario, es exitoso, es bueno, es atractivo, es un ancla formidable turística y estamos muy contentos, celebramos el inicio de la construcción de este estadio. ¿Cuál va a ser la inversión? Ahorita van a dar los datos, entiendo que... ahorita los van a dar, no quisiera yo adelantarlos. ¿Qué va a generar? Va a generar empleo, va a generar inversión, va a generar movimiento económico y por supuesto va a generar empleo. Y además en la parte de tenis habrá conciertos... ... y está en un lugar extraordinario y el estadio va a ser utilizado también para conciertos y otro tipo de espectáculos. Y ahorita van a dar los detalles, pero lo que les puedo decir es que celebro mucho el que se inicie el estadio y celebraré más dentro de un año que lo inauguremos. ¿Pero hoy cree que se termine tomando en cuenta también el estadio de fútbol que también queda en un concurso? Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, parecidas porque son deporte, pero bueno, indiscutiblemente que la certidumbre y la seriedad es el impulso que le da Forum, Forum Princess, la empresa que es la que va a construir. ¿Con eso se cimenta más la marca Acapulco? Acapulco le está yendo muy bien. Yo ayer tuve la oportunidad de ver el tenis desde mi casa en Chilpancingó un rato, que llegué de la Ciudad de México y las veces que se menciona Acapulco es extraordinario. Entonces yo creo que Acapulco está viviendo una semana muy buena y ojalá le sirva y el fin de semana venga muy bien. Gracias.